Un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades abordaron un transurbano en la terminal del norte ubicada en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, pero minutos después fueron interceptados por varios taxistas. En un video que se ve que los 50 migrantes, entre ellos 10 menores de edad, gritan y se agachan mientras que los presuntos taxistas empiezan a dañar la unidad. Según los bomberos voluntarios, ninguno de los pasajeros resultó herido y luego siguieron su camino. Los migrantes dijeron que los taxistas les cobran 200 quetzales por persona para poderlos trasladar desde Centra Norte hasta la 18 calle y 9 avenida de la Zona 1 y para ahorrarse ese dinero abordaron el transurbano, hecho que les molestó a los taxistas. Una familia de venezolanos, integrada por dos menores de edad y tres adultos, afirmaron que desde el 4 de diciembre de 2023 salieron de su país para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos. Agregaron que en Guatemala varios pilotos de taxis han querido cobrarles 200 quetzales por trasladarlos dentro de la ciudad capital. Los taxistas, cuando preguntamos, nos estaban cobrando 200, pero no sé si era 200 por persona o 200 el viaje completo hasta acá. Nos cobraron muy caro, entonces ya pensamos que no se iban a cobrar así a cada rato, como somos migrantes. La mayoría de migrantes le cobran así, entonces ya, ¿para qué preguntar? Mejor caminábamos nada más. Además, dijeron que antes de llegar a Guatemala, unos sujetos les robaron todas sus pertenencias y durante los últimos cinco días han sobrevivido por donativos de los ciudadanos. Ahorita no tenemos ni una moneda, si no hemos ni comido, entonces tampoco, como le digo, tuve que llevar a la niña a la Cruz Roja, hubo un ángel y nos pagó la consulta. Este no es el único incidente en Centra Norte. Algunos vendedores del sector y que prefirieron el anonimato, indicaron que un grupo de taxistas piratas se han apoderado de la terminal del norte para trasladar a los ciudadanos inmigrantes. Agregaron que si otro taxista que no pertenece al grupo recoge pasajeros en Centra Norte, es amenazado o agredido. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan.